5 pesos, es más fondo, pues ya hay que ver el principio de la calidad El punto de apoyo, ahí está, este va a ser el punto de salida Oiga, puro pelo de camello, pero este no tiene nada de pelo, porque el camello era caldo Ahí está la colina, ahora sí, mucha atención, no le pierdas de vista, él les presenta Alta la música Con este acto me tengo matado tres veces Oiga, ¿y qué hace aquí hablando? Soy un muerto hablador Oiga, ya preséntanos el salto Si me sale mal, se muere Se muere Ah, bueno, se muere de vergüenza Ahora sí, mucha atención, y no le pierdas de vista Él les presenta un salto Salto mortal Ahora sí, viene el salto, el salto, viene el salto Oiga, 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 no sea tramposo No sea tramposo, señor ¿Cuánto dice que cuesta ese salto? El salto cuesta 5 pesos Oiga, esos saltos yo los doy regalados Oiga, ¿qué le parece? Mire, si yo tiro un salto, usted me lo iguala ¿Seguro? Ah, por supuesto A ver, vamos a ver Seguro que me va a igualar el salto Lo voy a hacer mejor que tú Mejor que yo Me parece perfecto, viene la música Música Si quisiera un salto, yo lo hago también Ahora le toca a usted Viene el salto A ver A ver, si es cierto Usted sigue, va Oye ¿Qué pasa? Voy a hacer un poco de magnesia Magnesia, oiga, gimnasia Ahora sí ¿Qué pasa? Me estorba tu silbato Pues quítese tu silbato Quítelo, quínalo Ahora sí ¿Qué pasa? Me estorba tu silbato Pues quítese tu silbato Oiga, ¿por qué le llama así? Porque quito cuando me lo quito y pongo cuando me lo pongo Ah, bueno Pues quítese tu silbato Ahora sí viene Salto mortal Ahora sí Mucha atención Y no lo pierde de vista Él nos presenta Un salto mortal Y se encomienda al creador Y se da Golpes de pecho Golpes de contrapecho Y ahora sí Mucha atención Y no lo pierde de vista Él nos presenta Un extraordinario Salto mortal Enchanto al creador Salto 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 Alto Salto Alto la música Alto ¿Qué pasa? ¡Cuidado suya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Oiga, no, 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 no. Oiga, ese es su cabello. Ese es su cabello. Por supuesto. ¿Qué pasa? Oiga, no seas ridículo. Usted viene con ella. ¿Quién va a cobrar? El muchacho. Oiga, está loco. Después de eso, él sigue haciendo presentación. Y a lo último. Más respeto que soy su padre, pero de la ballena. ¿Quién que lo puede hacer mejor? ¡Sí! ¿Quién que lo haga mejor? ¡Sí! ¿Mejor que yo? ¡Sí! A ver, ¿cuántos quieren que tire? ¡Sí! 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 Ya sigo. Ahora le toca a usted. Tres saltos. Tres saltos mortales. A ver si es tan bueno como usted dice. Oiga, ¿yo, no, 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 no. Oiga, no, 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 no. Y entonces... Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora sí, mucha atención. Él nos presenta doble salto mortal. ¡Aplira esto! ¡Tres saltos! ¿Tres saltos? ¿O dos? ¡Que le cuenten! ¡Que le cuenten rapidísimo! Entonces, ¿cómo quiere que le cuenten? ¡Lentísimo! ¡Lentísimo! ¡Ok! Y dice... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! Dice... Y entonces... En inglés... ¡En inglés! Quiere que le cuenten en inglés. Bueno, va. ¡Dice Juan! ¡No lo miramos Juan! Oiga, Juan en inglés es uno, Juan en inglés es uno, dice tú, oiga, tú en inglés es dos, es dos, claro, dice tri, oiga ya, le voy a contarnos al mar y usted tira su salto, ahora sí, música, y dice, a la una, a las dos y a las tres, fantástico, le aplaudimos amigos, fuerte y bonito, él es el payaso camarita, ahora sí amigos, se están divirtiendo, se están divirtiendo, pero no se oye, se están divirtiendo, pero no se oye, no, 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 no me han entendido, lo que no se oye es el aplauso, hay que aplaudir fuerte, se están divirtiendo, sí o no, entonces hay que aplaudir más fuerte, Ahora sí amigos, yo quiero que le den un aplauso, pero un aplauso más fuerte a todos los maestros, a todo el profesorado de esta institución, por habernos permitido traerles un poco de alegría a cada uno de ustedes, Y qué creen amigos, ya quieren que nos vayamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos, nos vamos, aquí se van a quedar, todo el día, toda la noche, no van a ir a su casa, no van a entrar a clases, no se van a bañar, No, qué cochinos, qué creen amigos, yo les tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieren primero? La mala noticia, a ver camarita, hazme el favor de darle la mala noticia, la mala noticia es que el final de los payasos por el momento no se termina, Pero el final de la función ya, esa es la mala noticia, ahora les voy a dar un mensaje, la buena noticia es que estamos felices, estamos contentos, Deberles traer un poco de diversión a cada uno de ustedes, ahora sí amigos, el payaso camarita les va a dar un mensaje, Amiguitos, pórtense bien, obedezcan a papá, a mamá, a los maestros, porque los niños que se portan bien, Diosito los quiere y los cuida, El lema de los payasos, mientras haya un niño en el mundo, siempre habrá un payaso que los divierta, Y claro que sí amigos, a nosotros no nos resta, más que regalarles, obsequiarles un cheque de alegría, Para que lo vayan a cambiar al banco de la felicidad, buenas tardes, están servidos, muchas gracias. Amamos muy bien, niños, esto ha sido todo por hoy, Conolín colorado, el cuento del circo, ha finalizado, Por ahora, solo resta desearles lo mejor de la vida, de la bendición, del gran arquitecto de heridas, Salud, fuerza, Gracias.